¡No, no, no! 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 Esta mujer en completo estado de ebriedad protagonizó una bochornosa escena en la urbanización primavera, en donde fue sorprendida por agentes de seguridad ciudadana forcejeando con dos sujetos. Un plantón, papá. Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo todo su vestido, ya lo bajé. Bájalo, 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 bájalo. ¡Ay, toma su muchachón! Los uniformados creían que se trataba de un asalto. Tras intervenir, comprobaron que la mujer se resistía a ser trasladada a su vivienda, pese a la insistencia de sus acompañantes. Finalmente, abordó un auto y se fue con rumbo desconocido. En la cuadra 8 de la avenida Cabero y Muñoz, de la urbanización Las Quintanas, este ciudadano, en estado de ebriedad, se quedó dormido dentro de su vehículo en medio de la calle. ¡Ey, amigo! ¡Amigo! ¡Ey, amigo! ¿Está golpeado? Se le está encendido. No, no está golpeado. Al parecer, minutos antes, habría sufrido un accidente vehicular, pero más le pudo el sueño que la emergencia. Al verse rodeado de los custodios del orden, en un inicio intentó escapar a pie, negando ser el conductor de la unidad de placa B8G-164. Agentes policiales lo condujeron a una comisaría. ¿Cuál carro? Hace rato, acá estaba haciendo todo dentro del carro. ¿Cuál carro? Ese carro, que está a tu costado. ¿Cuál carro? Me estás hablando tú. ¿Cuál carro? ¿Cuál carro? Hace rato, acá está. ¡Cuál!